Esta es la isla del Cordero, se le conoce como la isla del Cordero Han pasado huracanes, han pasado momentos difíciles en cuestiones del gobierno Ahora está temblando la tierra, pero ¿sabe qué? A esta isla la cuida Jehová todavía Aquí quedan hombres de Dios, quedan mujeres de Dios Todavía hay gente que gola, hay gente que ayuda Y hay gente que ama a Dios ¡Wow! Estienda las manos hacia acá Estienda sus manos Amasámalas Arracanamamas, amasámalas, amasó Levanta la mano arriba Diga conmigo Señor En esta noche Nos unimos como pueblo Y presentamos a Puerto Rico Que es misericordia de esta isla Por tu mano Tú eres el Dios de Puerto Rico Diga cancelado Todo grande el diablo En contra de esta isla Ahora En el nombre de Jesús Ahora Ahora ¡Me voy a darSE! ¡Me voy a darse! ¡Vamos! ¡Me voy a darse! ¡rulamos! ¡ later! ¡ NOTI! ¡akhir! ¡ слов форм عel Pizza är Aprovechamos esta oportunidad La Paloma es tipo de Espíritu Santo Y queremos dedicar estos 29 años El Dios que me llamó Que me libró de 95 años de cárcel Y que me dijo Te quito la ropa de prensa Y te pongo ropa de predicador Queremos dedicar esta actividad Al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios Hay más pobres de mí 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 Le vamos a la mano Le vamos a la mano Y levanta la mano Y levanta la mano Y levanta la mano Y levanta la mano ¡Adiós, venidos! ¡Fusión! 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 y metes en el paris hay gente que despide un pacto bajo pedra guerrera y esto se lo sigo y esto se lo sigo atrás y metes en el paris y metes en el paris ¿Dónde está el pueblo que viva la barra de Dios? un momento sin música y obra pero ¿qué hace ahí? ¿dónde está el pueblo que viva la barra de Dios? ¿dónde está el pueblo que no tiene miedo que la siembra siempre que vinieron a levantar el pueblo y a la barra de Dios que viva la noche ¡Gracias! El Espíritu Santo Gallo 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 ¡Aleluya! ¡Claro a Dios! ¡Aleluya! ¡Claro! ¡Aleluya! Lo que dijo lo va a hacer La palabra que Dios cantó tiene más peso que los ataques que están haciendo Dios hable Dios cumple, levanta a capellar esta noche. ¡Ama! ¡Levanta a capellar esta noche! ¡Levanta que se caiga! ¡Un aplauso a Dios! ¡Un aplauso a Dios! ¡Un aplauso a Dios! ¡Aleluya! ¡Pues qué la Biblia! Dios bendiga a todos los que están conectados por favor, define a los pastores evangelistas coordinadores ministros, hombres y mujeres de Dios que vieron a apoyar la dignidad. La gloria de�asalabaja para los 29 años de ministerio ¡Pues qué la Biblia, rápidamente! Salmo 91, versos 10 es que lo discutió lo discutió todos estos días con un montón de sitios hermanos al pueblo hay que enseñarle cada vez que había una crisis yo levantaba un profeta y enseñaba al pueblo él hablaba, porque Dios quiere que se haga no estamos en tiempo para estar brincando y saltando y haciendo lo que era, viviendo de emociones estamos en tiempo de estar firmes estamos en tiempo de tener que fundamento que esencia, base hermanos, esto no es un tiempo de emociones esto es un tiempo de fundamento esto es un tiempo de firmeza busque la Biblia Salmo 91 verso 10 verso 10 cuando usted lo tenga me responde con un amén no lo sé, oye cuando lo tenga y está listo me dice amén dice así no te sobrevendrá ningún mal y ninguna plaga tocará tu morada repito no te sobrevendrá ningún mal y ninguna plaga tocará mi morada diga conmigo ninguna plaga tocará mi morada tome asiento tome asiento mando un aplauso fuerte al Padre gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios oiga como comienza este salmo aleluya el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente gloria a Dios diré yo a Dios esperanza sabía el castillo mío que quien te merece que él me librará del lazo del cazador de la peste destructora con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas yo estaré seguro caerán mil y diez mil y a mí no llegarán pero el verso 10 es impactante cuando David está reclamando y está profesando por su boca que no le sobrevendrá ningún mal y que ninguna plaga tocará su morada tú sabes cuál es tu morada tu casa morada significa lugar donde alguien habita y yo quiero dar el algo hoy aquí Puerto Rico está pasando por momentos difíciles momentos de caos de angustia la gente está viviendo incertidumbre tenemos gente llena de depresión tenemos otros sufriendo ataques de pánico y lo más grave en este asunto es que estamos hablando de gente dentro de la iglesia cuando se supone que el hombre y la mujer que le sirven a Dios tienen que entender que nuestra confianza es el Dios de Israel y yo creo que hay que enseñarle a la iglesia algo David no era cualquier cosa y cuando David habló en este salmo 91 David estaba hablando y confesando por su boca de las experiencias que había tenido cuando Dios lo protegía lo cuidaba lo guardaba David confiaba en un Dios que lo guardaba David confiaba en un Dios que lo protegía David confiaba en un Dios que venaba por él David tenía la confianza cuando el Dios ahora hay algo que yo quiero traer y escúchenme bien tenemos un problema la cobertura de Dios no es para todo el mundo esto hay que aclararlo aquí una cosa es la misericordia de Dios que son nuevas todas las mañanas y que por la misericordia no lo hemos sido consumidos por la misericordia y no quiero ver que el rocón pero está vivo no lo pudieron matar y la gente dice oh ese tipo está tan malo no lo ha matado la misericordia de Dios Dios tiene misericordia de quien a él le da la gana tú no eres nadie para decirle a Dios que mata y que no mata Dios tiene piedad y que la misericordia le da la gana anda va 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 hay que poder alabar a Dios pero hay algo clave aquí ¿sabe qué? la cobertura de Dios el que hace la perfecta voluntad de Dios Dios lo cuida Salmo 34 7 el ángel de Jehová acaba el heredón de los que le temen y los defiende no dice que el ángel de Jehová defiende a todo el mundo no el ángel de Jehová acaba el heredón de los que le temen el que teme respeta el que teme a nábalo se somete a nábalo cuando pueden alabar la gloria de Dios y aquí en Barcelona en esta noche hay un pueblo temeroso de Dios hay mujeres temerosos de Dios hay hombres temerosos de Dios hay jóvenes temerosos de Dios escucha bien hay que explicarle bien al pueblo porque el problema que tenemos hoy es que a todo el mundo lo mandan para el cielo y hay una moda de que mandan a todo el mundo para el cielo y usted ve las camisas cuando mandan a alguien con los locos nos vemos en el cielo fuera alto pronto nos veremos pero la cobertura y la confianza de Dios de una persona hacia Dios o de Dios cubriendo a la persona hermano esto es algo bien serio y delicado ¿entiendes? o sea el impío si se muere sin Dios se pierde el inconverso si se muere sin Dios se pierde el que no tiene a Dios le puede cesar veinte novenarios no va por el purgatorio el que se muere sin Dios se pierde tú le puedes hacer mil camisas le puedes prender mil velas anábalo si puedes correr anábalo el que se muere sin Dios se pierde ¿cuántos anábalas a Dios? yo tengo que explicarte esto la cobertura de Dios es para los santos para los lavados por la sangre de Cristo para los que están cubiertos por la sangre del Señor por eso David dijo no me sobrevendrá ni tu madre ni ninguna plaga se meterá en mi casa porque David sabía que Dios lo guardaba pero quien era la misma hombre que fue en el corazón de Dios entonces ¿qué era el problema? fue dos más casas fueron haciendo las encuestas yo estaba certificando noche en la radio están haciendo las encuestas de terremoto y a casa llegaron dos mujeres grandes con dos cuadernos y me dijeron que estaban haciendo una encuesta para saber cuán preparado está la sociedad para un terremoto y se probaron pánico miedo me dijeron que en Puerto Rico desde el 90 se están esperando los simbólogos un terremoto de 8 para arriba fue uno 6-6 miren lo que hizo imagínense un terremoto 7.8 aquí yo vivo desde la playa enfrento al diablo entonces yo le dije estoy listo para contestarte las preguntas y la granona la grande media gringa me dijo ¿cuán preparado estás tú para un terremoto magnitud 7.8 o 8? yo le dije estoy preparado ¿cuánto estás preparado aquí? ¿cuánto estás preparado aquí? me miró me dijo ¿cuán preparada está en tu casa para un terremoto magnitud 7.8 o 8? y yo le dije mi casa está lista ¿cuánto? apuntó me dijo ¿cuán preparado estás tú? con cuestiones de víveres y con cuestiones de alimentos que tú guardes dados para un terremoto estoy listo estoy bien preparado cerró el libro se enfobó miró la gota la habló en inglés y me dijo ¿quién tú eres? yo le dije yo soy un pastor y yo le creo a Dios en mi casa no faltará el pan no faltará la harina no faltará el trigo aunque se mesa Puerto Rico mi casa va a estar de pie yo lo creo yo lo reclamo yo lo reclamo ¡agá! no podemos tener miedo tenemos Dios que pelea tenemos Dios que hace guerra tenemos Dios que nos cuida yo estoy para prepararte porque Dios no gana el justo como el impío no mueren los justos con los impíos eso fue como llegar a un avión para Florida y cuando estaba los 30 mil pies el capitán dijo vamos a cambiar de ruta porque hay una tormenta eléctrica se escuchaban los suspiros de la gente ¿cómo que hacen los cinturones? como a los 20 minutos empezó a quedarme a temblar y las alas hacían y el pago y uno pasó y subía y una mujer que estaba cerca de mí empezó a gritar y un hombre y un hombre alto fuerte llorando y todo el mundo asustado yo me quité el cinturón me agramé por la butaca me tiré de rodillas y le dije Dios tu palabra dice que no mueren los juntos con los impíos tu palabra dice que tú no yo ayudo yo me digo tu palabra Dios mío haz algo pon tu mano y empecé a hablar lengua empecé a gemir porque hay momentos que tienes que llamar con canto con súplica hay momentos que hay que hacer guerra hay momentos que hay que batallar hay momentos que hay que luchar mire como a los 25 minutos la cruz sacando y yo me senté me puse el cinturón y dije gracias señor la señora que iba a hablar de mí parece que era católica se presignó como 137 veces las que iban al frente unas títeras bien tatuadas con pantallas en la nariz con tatuadas en puerto de los ojos se voltearon Dios te bendiga todo el mundo pegó a hacerme la bendición la azafata me pasó por el lado y me dijo can bless you guys alámalo si puede y yo escuchaba la gente diciendo que hay un pastor yo escuchaba la gente diciendo que hay un hombre que le ora a Dios yo escuchaba la gente diciendo que hay un hombre que se comunica con Dios ¿sabe qué? mientras en Puerto Rico hay gente que se comunica con Dios con el temblor que te volvía mueve que el cariño no se cae a quien puede arrobar a Dios ahora escucha bien hay que velar el que esté frío se tiene que calentar el que esté tibio se tiene que meter en el fuego y el que está apartado con ese peligro la Biblia habla claro antes de que algo malo pase Dios lo habla a través de los profetas el avisado del mal y se esconde se esconde ¿dónde? ¿dónde dijo David? ¿dónde dijo David? ¿qué dijo David? David dijo que Dios lo protegía que Dios lo guardaba ¿dónde tú te escondes? detrás de Dios ¿dónde tengo mi hija? detrás de Dios el que habita el abrigo del altísimo morará a dónde morará a dónde bajo la sombra de quien del omnipotente no es el gobierno no es el senado el que confiemos en Dios y hemos cuido a Dios lo cuida y a Dios lo protege que es el momento de que tú busques cobertura es el momento de que tú busques protección es el momento de que te prepares para que Dios te cubra para que Dios te guarde el que está apartado de Dios coge peligro un día como hoy el que está lejos de Dios coge peligro un día como hoy el que no le sirve a Dios y está aquí está en peligro aún aquí mismo porque si tierra pero si Cristo viene nosotros vamos pero tú te quedas y yo creo que es el momento de prepararse ¿cómo te preparas? primer paso aceptando a Cristo apartado goza de que de la misericordia pero convertido a Cristo goza de que de la protección de la cobertura de cerdo de mañana alabas alguien puede alabar la gloria de Dios yo creo que es momento del Señor de que nos preparemos de que estemos listos algo va a pasar al bien me llamaron el negrón te voy a invitar con culto para que ores vamos a estar tres noches y vamos a llevar el clamor y vamos a hacer esto y lo otro para que el este remoto no pase perdón no se puede orar por eso porque son señales de que Cristo viene los discípulos le preguntaron ¿en qué señales hay de seguir de tu venida? y Jesús le dijo se levantará la nación contra la nación reina contra reina habrá peste hambre pero dijo habrán desremotos por todas partes esto es una señal hay gente eso es juicio hay gente mira yo fui al sur entonces Guayanilla Yauco hemos llevado cuatro Juan Guayena Juan está caído con nosotros y sabe lo que me llamó un viernes por la noche una persona un predicador me dijo ¿sabes qué? si sigues llevando comida para el sur Dios te va a matar y dije ¿por qué Dios me va a matar? porque eso es juicio no te metas en el juicio y el muchacho cállate siéntate en la iglesia cuatro años por lo menos y le da a tu pastor que te enseña lo que es la Biblia alguien puede amar a Dios hermano todo un tiempo profético lo que nos están diciendo las señales que Cristo viene que nos preparemos que Cristo viene se acerque el redector el deseado de las naciones Cristo viene ya Cristo viene ya Cristo viene ya alguien puede amar a Dios ahora lo que hay es que están preparados este cántico de David me encanta David estaba reclamando la protección la cobertura el cerco el vallado David estaba profesando él me librará ¿quién? Dios me librará del nazo del cazador de la pesca destructora Dios es mi castillo es mi toque fuerte es mi príncipe de paz caerán mil y diez mil y a mí no llenarán David estaba diciendo Dios me va a cuidar aunque tiembre aunque se levanten en contra mía aunque me hagan la guerra aunque venga aunque venga David estaba diciendo Dios me cuidará Dios me librará Dios me guardará nada me pasará nada me pasará anda mamá y vas anda mamá mamá soja y es sencillo hermano es lo que Dios mira te lo digo o sea la misericordia es una cosa y la perfecta voluntad de Dios otra Dios tiene misericordia y te cuida o te protege pero el Espíritu de Dios lo van a tener para siempre por el hombre no hermano no abuse de la misericordia de Dios ahora pero el que tiene a Cristo el que ora el que ayuna el que vive para Dios el que se guarde en santidad ese vos sabe que del celo de Dios Dios lo cuida Dios lo guarda Dios lo protege yo le pago a ti quien toca a un hombre lleno de Dios alguien puede alabar al Señor alguien puede alabar a Dios así que miren lo que yo voy a hacer aquí tenemos amigos inconversos aquí tenemos gente asustada con depresión ataques de pánico y pasando por momentos malos por la situación de Puerto Rico con los temblores no hay por qué tener miedo lo que necesitan es aceptar a Cristo lo que necesitan la sangre de Cristo sobre ti lo que necesitan es tener el sello el sello del espíritu por eso dese de cuenta miren que importante es estar lleno de Dios tener el adiós del daude 1 miren que importante es el íntegro guardar la palabra miren Jesús dijo a los míos nadie me los ajebata de las manos o sea Jesús dijo el diablo tiene que perder conmigo para tocar a este para tocar a esta familia para tocar a otro porque a los míos no me los ajebata a nadie a los míos yo los cuido a los míos yo los cuento a los míos los protejo Jesús dijo a los míos nadie me los ajebata nadie me los quita de las manos miren que importante para terminar búscame los paños y el aceite gloria a Dios cuando el ángel de la muerte iba a pasar por Egipto allí estaba el pueblo gloria a Dios estaba el faraón y su gente mala pero estaba el pueblo de Dios que aunque el pueblo de Dios era ajebente cuando se arrepentían Dios los perdonaba y levantaba un juez un sacerdote un líder y los cubría y los guardaba por eso segunda de crónica dice si su milagro con el nombre es invocado entonces Dios lo va hoy en los cielos sanaré sus dientes y perdonaré sus pecados escuché esto cuando el ángel de la muerte iba a pasar a matar los primogénitos Dios le dijo a Moisés dile a mi pueblo dile a mi pueblo o sea no le digo dile al impío dile al apartado no le digo dile al que vende droga el del punto a la homosexual a la prostituta no Dios tiene misericordia de ellos tiene piedad pero Dios le dijo dile a mi pueblo dile a mi pueblo wow por eso es que somos nación santa pueblo adquirido por Dios dile a mi pueblo dile a la niña de mis ojos dile a mis pequeñitos Dios le dijo dile a los míos que marquen el ministerio de las puertas con sangre de un animal alaba a los santos porque cuando el ángel de la muerte pase ahí no va a poder entrar la marca de Dios tiene que estar en tu casa la marca de Dios tiene que cubrir tu familia gloria a Dios no se puede ir aquí sin Dios eso es gloria a Dios miren dos semanas la gente está cogiendo la gente está cogiendo la gente está a convertirse en dos semanas sobre el de cierta vida que ha sentado a Cristo yo estaba en la misma noche de candelita oh Dios bendito eres hermano estábamos presentándonos y empezó la gente llamada a convertirse quince vidas o sea a veces Dios permite cosas malas para hacer cosas buenas porque si la gente no busca a Dios a la buena pues entonces Dios hace que la busque a la mala eso es eso es gloria es como el que no le crea a Dios no yo no creo yo soy la que no le dan cancer y yo lo sana y es el adorador más grande que hay eso es alguien puede yo no sé que pasó se cae en todo el mundo aquí gloria gloria a Dios y Dios no tiene que pedirle permiso a ningún hombre porque aquí es grande Dios amén si Dios entiende que tiene que temblar Puerto Rico pues va a temblar eso es si Dios entiende que tiene que dejar de temblar pone su mano y deja de temblar Dios sigue siendo Dios tú sin Dios no eres nadie pero Dios sin mí sigue siendo Dios aleluya voy a acabar nos conviene conviene que todo el que está aquí apartado busque a Dios hoy eso es yo quiero que usted se ponga de pie los músicos venicio vente conmigo los músicos gloria a Dios venicio vente vas a vas aquí quiero que vayas aquí conmigo los músicos vamos a ver un ambiente lindo aquí hermoso eso es azúquita te amo Dios bendiga a todos los ministerios que vinieron a apoyarnos Axel Valencia ahí está también tenemos por allá yo vi a Albert por ahí no sé si se fue tremendo amigo compañero bendición molina bueno pastores ministerios de diferentes ministerios evangelistas que hay aquí hoy los amo Dios los bendiga hay una bendición linda yo quiero hacer algo vamos a romper con esto hoy si hay alguien aquí apartado ahorita puede ser tarde mañana puede ser tarde en un segundo puede ser tarde hoy Dios te está diciendo ven a mí que te quiero cuidar ven a mí que te quiero guardar ven a mí que te quiero proteger ven a mí que te quiero cercar hoy Dios te está llamando cuantos ganaban a Dios habla alguna vida que quiera que tu valiente 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 vente pasa vente quien más dice yo vente ay Dios mío esto está lindo aquí vamos quien más dice yo coge la iglesia orando la iglesia orando vente Dios te está llamando vente tú que estás ahí al frente la multitud Dios te llama ensalivada ojalá habrá alguien más que diga yo quiero al Señor descarriado apartado tú que te enfriaste vente Dios te está llamando esta noche es para ti no dejes para ahorita no dejes para mañana Dios te está llamando y sigue pasando la gente el pueblo orando la iglesia me la mando vente vente alguien más que diga yo sigue pasando el pueblo vente rompe con eso vente vente Dios te está llamando vente cancelamos todo plan del diablo cancelamos toda obra de los demonios deshacemos todo ataque de Satanás y el maldito vente coge 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 siento la presencia de Dios coge coge avanza amigo coge descarriado coge 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 avance hay demonios que te atorbezcan hay demonios que te molestan hay demonios que has querido hacerte la vida imposible ay Dios mío los hubieres pendientes los hubieres pendientes los hubieres pendientes soy un reno a los demonios que atorbezcan a esta muchacha que se vayan fuera de este cuerpo ava 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 fuera 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 de este cuerpo en el nombre de Jesús fuera fuera suéltala no la vas a matar no la vas a destruir son los de los que más fuertes ahora contra eso es que estamos peleando estos son los demonios que siempre dan pánico los demonios que vengan depresión pero esta noche porque estamos fuera 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 de este hombre Jesús eres libre eres libre sigue pasando la gente vente Dios te llama Dios te está llamando amigo vente cobre avanza Dios te está llamando amiga cobre avanza el Espíritu Santo está en este lugar vente quien más dice yo ella fue libre hay quien más que diga yo quiero a Cristo hay quien más que diga yo sigue pasando la gente sigue pasando el pueblo yo lo que me pregunto es porque esto todo pone en las noticias y en las noticias lo que pone son malas noticias miedo pero esto hay que cogerlo en las noticias si hay un Dios que tiene poder que está salvando que está libertad hay quien más que diga yo quien más dice yo que es Cristo vente quien más dice yo cobre cobre Dios te llama cobre Dios te llama venicio vente ayúdame por aquí hay un llamado el salvista David oró y quiero hay mucha gente afuera oyendo a lo lejos el salvista David el salmo 91 quiero dejar claro esto se lo citó el diablo a Cristo comenzando Jesús su ministerio el diablo le citó el verso 11 le ofreció un suicidio en medio del retiro le dijo que se lanzara el Jehová el Jehová lo va a proteger tu papá te va a proteger el le dijo no te estarás Jehová tu Dios manténgase ahí hay un llamado especial la protección de Dios está sobre Puerto Rico y Él tiene el control de nuestro país yo creo que si hay alguna vida que todavía falte el tealo lejos que diga yo necesito que me ores vente fuerte yo no necesito yo no me siento seguro yo no me siento segura yo necesito un toque de Dios una noche especial iglesia orante iglesia orante en nombre de Jesús nombre de Jesús nombre de Jesús nombre de Jesús se van hay gente aquí atada hay gente aquí que los demonios los atormentan los molestan hoy se van en el nombre de Jesús se rompen las cajeras la ansión del Espíritu se mueve la iglesia orante la iglesia orante orante en el Espíritu de Dios Espíritu de Dios wow nombre de Jesús cierre sus ojos cierre sus ojos aquí al frente vámonos sin música mirada de todo quien más dice yo un momentito incline su rostro esta actividad se está llevando aquí a cabo para que Dios proteja tu vida para que toda protección de Dios se vaya contigo pero aquí hay personas que están descargadas que tienen que pasar usted no va a pasar por miedo nosotros estuvimos orando en Luquillo y le digo la vuelta al país en todas las costas de la playa uniendo y llorando en el yunque estuvo el día que tembló aunque Dios demostró 7.4 a las 5 de la mañana y a las 9 de la mañana arranqué para el yunque decirle a Dios que bajara la intensidad y allí cogí el temblor sentado en el yunque en lo último arriba los terremotos son señales pero Dios le tiene las manos puestas a este país el pecado ha sido grande el adulterio la fornicación la lascivia el pueblo alcoholizado la gente bebiendo fumando la idolatría en sábana grande grande tú eres al número 2 nosotros dimos una campaña allá arriba y la gente rompía los cruzacalles en el sur las pancaldas todo y ahora están pasando por un momento difícil oiga bien el noroeste es Sodomigo Morra el sur es la idolatría el este está frío la zona metropolitana está bajo guerra en la política la corrupción aquí hay de todo pero hay una ola de demonio listo para llevarse a la gente y aquí te trajo aquí Dios si hay alguna vida que está aquí descarriada no lo dejes para mañana mañana puede ser tarde por eso te estamos haciendo la invitación para que arranque el pastor negrón hablaba de la protección de Dios y del salmo 91 que nada 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 malo te sobrevendrá China está clausurado Hong Kong eso viene arrasando no van ni 32 horas que acaban de confirmar lo de Boston Manhattan Nueva York y si llegó allí está aquí ya así que es importante que ese virus está arrasando y el doctor que tenía la medicina casi casi cayó muerto esto es un juicio de Dios por todos lados el que se va a Estados Unidos se encuentra con el virus con el virus si se va para California Australia con el fuego si se va para Oklahoma con los tornados si se va para España y Brasil con las inundaciones si te metes debajo de la tierra Dios te alcanza si te escondes en el cielo allí te ve alabajelo si te metes debajo del mar negrón allí los cogen alabajelo si te vas para el norte allí tiembla si te vas para el sur igual pero ¿sabes qué? la Biblia dice que a la presencia de Jehová tiembla la tierra incline su rostro por favor incline su rostro porque después de esto paso la parte de negrón y aquí se borró por todo este pueblo ¿verdad negrón? pañuelos ungimiento y esto es un momento de Dios que viene que tú tienes que aprovecharlo pero voy a dar 30 segundos más hay alguien más que diga yo quiero reconciliarme con el señor coge avanza vamos el pueblo activado vamos nadie pase por miedo usted pasa porque usted necesita a Dios Dios te bendiga nadie aquí pase por miedo usted va a pasar porque tú sabes que necesitas a Dios Dios te bendiga Dios te bendiga quien más venga 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 no tenga miedo en la esquina, los que estaban jugando dominos allá. ¿Quién viene de ahí para acá? Vamos. Qué bueno. Qué bueno, de verdad. ¿Quién más? ¿Quién más, dice yo? Por aquella esquina, que esté lejos por allá. 20, ¿quién más? 19, ¿quién más? 18, que esté debajo del palo. Arranca. Tú sabes que necesita Dios, chico, 20. Mira, mujer, si tu marido no le sirve a Dios, pújalo. Pújalo para acá. O tú vas a tu mujer y le arranca todo delante. Pero no te quedes allá. ¿Quién más? 30, vida. ¿Quién más? Todavía hay gente ahí descarriada. 15. Y eso, la gente está acá y está mirando palo. Mira, mira, oiga, mira. Lo mejor que usted hace es estar aquí. Porque ustedes saben que llegan a la casa y están temblando y no duermen. Hermano, aquí gente que dejó de ver hasta televisión. Y hay quien tiene la casa bien y está durmiendo afuera. En un carro o en un caucho. Yo todavía sigo durmiendo en la cama. En la cama. Ayer por la madrugada, el señor va temblando. Temblando. A las 4, temblando. A las 5, temblando. Y yo en la cama. Y Margarita me dice, mi esposa, le he dicho, está temblando, sigue ahí, tranquila. Tiembla el diablo, tiembla el infierno, tiembla el cielo. Y yo estoy temblando, durmiendo aquí también. Vamos. Pero la protección de Dios está contigo. Oye, la oración cambia las cosas. Pablo hizo que temblara la cárcel. Moisés estaba dentro del terremoto. Temblaba el monte. Y el pueblo cuando vio aquello dijo, ¿cómo? Y Moisés dentro del terremoto. Temblaba la cárcel. Y temblaba el monte. Esa parte está impresionante. Porque estaba temblando el monte. Temblando. Y cuando Moisés salió de allí, el pueblo le dijo a Moisés, no queremos que Dios nos hable. Háblenos tú, pero Dios no. Y cuando terminó Moisés de hablar, se metió en la oscuridad. A los que dicen que Dios no está en la oscuridad. Se metió Moisés en la oscuridad y decía, y Jehová estaba en la oscuridad. Se metió en el hueco ahí. Moisés. ¡Van! En el temblor. Tremendo. La presencia de Dios hacía temblar la tierra. Yo fui a Bánica, casa por casa. Calle por calle. O alguien viniendo a la casa y por el mundo saliendo para afuera. Los montan arriba llorando. Donde quiera. La gente pidiendo oración. Pero tú la necesitas. Porque es que la protección de Dios no te va a necesitar en tu casa. No hay un lugar que no haya amadorado que se haya caído por lo dejo ni un amado de un palo. Cuando tú en tu casa tienes que predicar el pastor. Cuando tú en la oscuridad eso queda bajo la protección. de Dios. Si nunca en tu carro tu vida el aceite que para sanar el enfermo se para en el misterio y con él los utensilios los que a ti te pertenecen. El diablo no lo puede tocar. Por eso es este culto. Para que sepa que va a temblar pero Dios tiene el control. Y aunque la ciencia avise que no va a durar 10 años yo creo que puede dejar de temblar mañana mismo. porque la oración hace cosas grandes. Pero la iglesia se envolvió en brinco santo mucha lengua y si viene alguien con un racismo que viene a un gitano que allá de África lo que él dice es lo que ellos dicen. No, tú tienes poder para detener lo que sea. mire mi hermano me pasó un carro a mí por encima y no me pasó nada y un trono me llevó por los aires y los cables me agarró esa mano me agarró y me puso en el piso. Me va a matar a mí una pared. Aquí hay gente que debería estar muerto y están vivos. Pasaron por el paseo de la muerte. Hay gente que están bendecidos. Aquí hay un ministerio tremendo. Y este hombre Dios lo cambió lo transformó. lo sacó del fango. No sé quién es pero que anda conmigo aquí lo conoce bien. Que debe estar muerto y está ahí alabando a Dios. Un llamado más. Cuéntate a tres. Uno. ¿Quién más dice yo? Uno. ¿Quién más? Estoy viendo cuatro viajes en el grón. Pero es que nos vamos. Cuatro viajes. Estoy viendo cuatro personas que se van en menos de 30 días. Y no estoy hablando de muerte. Estoy viendo un avión. Dos aviones. Tres aviones. Cuatro aviones. Cuatro personas que se van. No se vayan de aquí sin que ellos me oren. Tenería que están explotando los helicópteros también alabajero. Están cayendo de la altura y los millones se están perdiendo. Se cayó COVID-raya apenas un año y pico para disfrutar su dinero. y no lo pudo disfrutar. No lo pudo disfrutar. Y todo el mundo lo metió al cielo. Y nadie juzga la salvación de nadie. Pero la mamba es una serpiente de África. La más grande, la más poderosa, mortal, venenosa. Y casi se pone de pie y ese fue el nombre que él se puso al equipo, a él y a él. Lo que pasa es que aquí hacemos hígado lo de la gente. Aquí se mueren los chismosos y los metemos al cielo. Los metimos de guardia. ¿Qué pasó aquí? ¿Se murió alguien? No. Aquí se muere la gente y los metemos hasta el mundo al cielo. No. No es así. Eso no es así. Aquí hay gente, mi hermano, que no quieren caminar con Dios y el que no camina con Dios en la tierra, que la familia no procure meterlo al cielo porque allá Dios no lo quiere tampoco. Hombre, hay gente que no quiere lavar a Dios aquí. Decime, me encantó eso porque hay gente que no camina con Dios en la tierra ni para nada. Pero se murió y él era familia y lo metió al cielo y le puso y le puso por aquí. Hermano, no. Si no camina con Dios en el cielo, aquí en la tierra menos en el cielo. Estos son días malos. Es difícil. Es que esto es una victoria. Pero la victoria es tuya. Cuando diga su nombre, vamos a hacer lo que le hemos hecho en este culto. Usted va a lavar a Dios. Cuenta hasta 20 y hacemos el último llamado porque puede ser que alguien se salve antes que Satanás se lo lleve. A lavar a Dios. Vamos, vamos, vamos. Y se escape de las manos del infierno. ¿Cuándo se atreven a lavar a Dios? ¡Córa, Dios! Cuando diga su nombre, un último llamado. Mira, chica, si tú sabes que Dios te está llamando, ¡corre! ¡Arranca! ¡Vente! Tú que estás en la esquina, ¡arranca! A este lo van a zarandear. A ti te van a zarandear. ¡Cachos! Usted tiene que encerrar. ¡Vamos, vamos! Cuando diga su nombre. Nadie deje de lavar a Dios cuando diga su nombre. Porque estoy viviendo gente que se va a llevar una unción especial en breve de aquí. ¡A la casa! Que nadie se vaya a un paño. Vamos a tener un hilo. Ahí hay paño. Nadie se puede ir. Nadie se puede ir. Te lleve ese paño. Hilo. Mira. Mira aquí. Mira esto. Hácelo. Vamos, vamos, y llante. Rompe las cadenas del diablo. ¡Arábalo! Una nena de 7 años Dios la sacó del cuerpo y se sentó conmigo a hablar porque la mamá me dijo no es cristiana. Mi hija tuvo una revelación. Y termino para levantar este clamor. Y yo le dije ella quiere hablar contigo. ¿Cuánto tiene? 7 años. ¿7 años y quiere hablar conmigo? Sí, pues está. Me senté con ella. Me dijo tuvo una visión pero no sé cómo llamarlo me dice la nena. Visión, revelación o Dios me sacó. Yo sé que no era yo. Me sacó de mi cuerpo y me llevó. Y yo le dije ¿A dónde? Al infierno. ¿A dónde? Al infierno. Nena que tú fuiste ¿A dónde? Al infierno me dijo. La nena ¿Y qué tuviste? Era un túnel negro me metió hasta allá. Se oían tantos y tantos gritos y tanta gente gritando. pero yo vi a alguien y yo le dije ¿A quién tú viste? A Juan Pablo II. ¿Cómo tú sabes que es Juan Pablo II? Porque el que me llevaba me dijo ese es Juan Pablo II en el infierno. Y siguió caminando y me dice que y vi a una mujer y la tenía una tarima botando fuego cantando ¿Y quién era? Y me dijo Celia Cruz ¿Y cómo tú sabes que era Celia Cruz? Porque el que me llevaba me dijo Benicio me dijo ese es Celia Cruz hay gente mi hermano que tuvieron fama pero están en el infierno. ¿Sabe lo que hace un terremoto? Mata a la gente los entierra se los lleva como en México como en Turquía reciente fíjate que la misma calidad de temblor fue lo mismo de Turquía y mandó a 40 y pico y aquí solamente a uno que se le cayó una pared encima. Pues quiere decir que Dios está en el sol quiere decir que Dios está en esta costa noroeste alabajero quiere decir que la presencia de Dios está guardando las columnas en tu casa Dios siento a Dios aquí ahora fue Juan ahora fue cuando diga su nombre cuándo está vente ¡Jose! El Señor está llamando a Jose una mujer con un sueño con todo la perseguía que casi la bajaba y casi la alcanzaba pero Dios está contigo y ese todo no te toca nada cuando diga su nombre la iglesia va alabar a Dios hay tantos aquí que oye voces que le dice perdida con su vida bendiga del diablo que se mata el diablo y lo va a estar contigo como poderosos gigantes tan cero de este Dios de Dios es el pueblo de pertenencia a Dios cuando diga su nombre nadie debe de alabar a Dios a su nombre sigue sigo la mano vamos acá arriba sigue la mano voy a pasar este discófono sigue la mano sigue la mano a la va demonio de muerte que asombra la casa demonio de muerte santa fuera 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 de los carros fuera de la casa fuera de los lugares en el hombre de Guilomá fuera de Puerto Rico fuera de la noche fuera de la noche fuera de la noche azul alabar a Dios de Guilomá agua va alabar a Dios de Guilomá alabar a Dios de Guilomá el día alabar a Dios hay un ángel en la costa de la moda hay un ángel en el hallado donde sale sangre hay ángeles que rodean este país venga alabar a Dios venga alabar a Dios venga con nosotros ¿quién me sigue? ¿quién está diciendo? 10 9 ¿quién está diciendo? una mapa una mapa 8 ¿quién está diciendo? 7 ¿quién está diciendo? en agua ahí es de la vida a nueve 6 ¿quién está diciendo? 5 avanza con 4 3 agüilda Dios está contigo muchachas sigue la iglesia alabando a Dios 12 bendecirme a Dios está contigo sigue la iglesia alabando a Dios 2 bajo agarra baja agarra con la santa ay Dios sigue la iglesia alabando a Dios hay unción de Dios que está bajando cuando diga su nombre todo lo que quiere es unción de Dios no dejen de alabar a Dios los pastores con una unción de Dios vengan a los pastores frente a los negros hace para que los ministros hay unción de Dios especial Dios bendiga mira que pasan Dios bendiga a los que siguen pasando hay unción de Dios especial no te vayas sin la bendición de Dios no te vayas sin la cobertura de Dios oh 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 pasa el pastor de Georgia venga venga pastor de Georgia pasa por ahí con el pastor oh 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 negrón pastor de Georgia hay unción de Dios especial a su nombre a su nombre señales para acá los que están aquí al frente cierren sus ojos es bien importante repetir esta oración para pasear el pastor estoy viendo una llave que te la entregan y viendo una llave te la voy a repetir tres veces que te la entregan estoy viendo una llave que te la entregan dejando grande cierren sus ojos para repetir contigo esta oración ya lo que tú tenías se fue creele a Dios diga conmigo Señor diga aquí al frente Señor me reconcilio contigo te doy mi corazón y te doy mi vida diga lávame con tu sangre preciosa y límpiame de todo pecado ahora ángel de la muerte dígalo ángel de la muerte no me tocarás no estarás conmigo no estarás conmigo aléjate de mi casa dígalo aléjate de mi casa toda presencia diga toda presencia del ángel de Jehová se va conmigo hoy en el nombre de Jesús dígalo en el nombre de Jesús declaramos la salvación diga soy salvo en el nombre del Padre en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo a su nombre alábalo 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 Tenemos gente por allá Tenemos toda esta gente aquí Tenemos gente en el medio La gente está guardando Cesar a Cristo Levanta esa mano ¿Dónde está lo que creo? ¿Dónde está la que creer? ¡A la Dios! Los paños, bárselos, paños Se ha ido Escuchen El aceite Solamente es símbolo del Espíritu La gloria no es del aceite Pero lo que se separa con aceite Dios lo guarda Dios lo cuida Dios lo protege Hemos ungido estos paños Hemos ungido estos paños Con aceite Para que usted se lo lleve hoy A su casa, a sus hijos, a su familia A su matrimonio, a su carro Se barran el talcón de la casa Y le va a decir a Satanás Algo de aquí, algo Esta casa le pertenece a Dios Mis hijos le pertenecen a Dios Ensaña conmigo Diga, Satanás ¡Satanás! ¡Soy el nero! Que suelte Mi casa Que suelte a mis hijos Que suelte a mi familia ¡Ahora! 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 ¡Fuera! ¡Se van los demonios! ¡Se van los demonios! ¡Se van los demonios! ¡Salima! Yo quiero acabar Pero que esto no se quiera acabar Seguimos, seguimos de vigilia ¿Cuánto se queda? ¡Ahora! ¡Salima! ¡Ahora! ¡Fuera! 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 Oiga bien Yo cancelo toda maldición Que te hayan echado a ti Yo cancelo toda maldición Que te hayan echado Sobre esta mujer Maldiciones de brujería Maldiciones de espiritismo Maldiciones de magia negra ¡Ama! ¡Sacababa! Yo siento aquí la presencia de Dios ¡Ah! Pero hoy se rompen los trabajos del diablo Yo no sé cuánto ganaba a Dios Hoy se embarazan los trabajos de Satanás Hoy la ansión de Dios se bebe ¡Y esta cuerda los demonios! ¡Tráela! ¡Tráela a ella! ¡Tráela! Hay una unción linda Que te va a cubrir No tengas miedo de enfermedades ¡Sí! ¡Agua! ¡No, eh, we! ¡Gritado, olivia! ¡Soribaba! ¡Setan, con tu vida! ¡San, oligua! ¡Socutumala! ¡Sací, maloja! ¡Tratatata! ¡Socutumala! ¡Sanía! ¡Sataná pidió tu cabeza Para dejarte la cama de un hospital Pero dice el señor Yo no permito que te toques Hay demonios que han pedido Para tocarse y llevarte A la muerte Pero dice el señor Yo no permito que te toques ¡Ahí está la opción de Dios! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Vamos, Río! Se cancelan los planes del diablo Se cancelan los planes de los demonios Se cancelan toda obra de Satanás Se cancelan Se cancelan Se cancelan Se cancelan los planes de Satanás ¡Vamos! 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 Veo cadena que se está rompiendo Veo cadena que se está rompiendo Yo no sé si tengo en el vento Pero hay demonios que están saliendo Hay espíritus que sigan Lo que se están yendo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se van los demonios! ¡Se van los demonios! ¡Se van! ¡Hay demonios que se van! ¡Le van a ser frente a los demonios! ¡Le van a ser fuera! ¡No os quedan los demonios! ¡Ella es parte de la gente de Dios! ¡No! 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 hay una unción linda que se está moviendo por aquí hay una unción linda que se está moviendo por aquí hay maldiciones que se rompen hay yugos del diablo que se embarazan es que llegó la autoridad de Dios llegó el poder de Dios llegó el Dios que se acuerda a los demonios llegó el Dios que tiene poder vean aquí vean una mujer mayor de 40 años Dios me la ha muerto una mujer mayor de 40 años está aquí tiene la carta de divorcio el diablo le metió en la cabeza que hace divorcio pero dice el Señor vean porque ese hombre te lo puse yo en tu casa ay Dios mío yo no sé pero yo siento a Dios aquí yo siento la presencia de Dios aquí con gente con gente con gente con ese paño un gente con ese paño un gente completo completo yo quiero que le entreguen un paño a cada uno de los que está aquí rápido un paño ahí están los paños entreguenlos rápido Manuel rápido 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 pasen y entregan a los paños los paños unidos rápido rápido Pásalo, pásalo, coge uno y pásalo Vayan pasándolo, pásen los paños No me utilicen el piso, pásen los paños Pásen, pasen esos paños Pásen, no se puede mover nadie De aquí, esto no se ha acabado Esos paños se unieron con un aceite Que presentaba en el monte Se clavó a Dios A la montaña Pásalo, pásalo, pásalo Pásalo, pásalo, que están atrás Ay Dios mío Quiero que te caes Pero todavía papá no me deja No va Hay una unción linda sobre ti Hay una unción linda sobre ti Cuando Dios te dé palabras, hablas No importa que el se vuelve, que el se caer Cuando Dios te diga, hablas, quieres que hablas A ti te llamó Dios, no te llamaron los hombres Y cuando salgaban, aquí la lluvia de papá Pásen los paños por ahí Rápido, rápido Ay Dios mío, siento a Dios Siento a papá Todo el que tenga un pañito en la mano Súbelo arriba Suba Suba, qué lindo se ve esto Todo el que tenga un paño en la mano Súbelo Sí, vete pa' acá Quédate aquí Todo el que tenga un paño Felicio Ahí está el dulce Que yo puso para el paño arriba Los músicos nos vamos con Nos vamos con un choco de guerra Giovanni, ahí Los paños arriba, arriba, arriba Diga conmigo Señor 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 Aquí estoy Yo te pido Que tú cubras Mi casa Mi familia A mis hijos Diga ahora Deja de ser desgrada La unción Del Espíritu Sobre mí Sobre mi casa Mi matrimonio Mi familia 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 ¡Cevad los demonios! ¡Ay, Dios mío! ¡El Espíritu de Dios! ¡El Espíritu de Dios! ¡El Espíritu de Dios! ¡Qué lucha causa, Señor! ¡Bajitos! ¡Para de competar! ¡Los muchachos! ¡Hari! ¡Ahí vamos para allá! ¡Hari! ¡Belizo! ¡Cayotro hay atado! ¡Ponle la mano encima, muchachos! ¡Grapido! ¡Oiga bien! ¡Bajita completa, completa, completa! ¡Sin año de los gente demonios! ¡Qué apagó el demonio! ¡Escucha bien! ¡Bajala completa! ¡Miren! ¡El lunes pasado mañana! ¡Seguimos esta fiesta! ¡Curto agradecimiento a Dios! ¡Le pusimos como el tema! ¡Un pueblo que clava! ¡En la plaza que está aquí al frente! ¡Cuando entramos al pueblo! ¡La primera plaza que está ahí! ¡Los espero a todos, hermanos! ¡Espártame esos flyers ahí! ¡Pásalo! ¡Tengo un amigo, un familiar! ¡Hermano! ¡Yo salgo el martes! ¡Pero el lunes se tira de ese culto! ¡Quiero la gente de guerra allí! ¡Los que están peleando por su casa! ¡Por su matrimonio! ¡Por sus hijos! ¡Le hemos puesto como un pueblo que clama! ¡Vamos a clamar! ¡Pero vamos a decirle al diablo! ¡Tú me quieres matar! ¡Me vas a tener que pasar por encima! ¡Porque a mí me llamó Dios! ¡Le vamos a decir a los demonios! ¡A mi casa no te metes! ¡A mis hijos no los tocas! ¡Vamos! ¡Vamos, rapidito! ¡Eh! ¡Halli! ¡No sé dónde está Halli! ¡Ventele, rápido! ¡Por acá! ¡Alguien más que me ayude por aquí! ¡Alguien más que me ayude por aquí! ¡Los flyers! ¡Alguien más! ¡Rápido! 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 ¡No se lo pierda hermanos! ¡No se lo puede perder! ¡Eso es este lunes! ¡Este lunes! ¡Día! ¡Plaza! ¡Benito! ¡De Jesús! ¡Rápido! ¡Los contentos que están repartiendo los flyers! Bueno, Dios me diga a todos los que están por Facebook Live Más de 40 mil han aceptado a Cristo Gracias por su apoyo en estos 29 años Los amo Salud de parte de esposa Patty De mi hija Yeli De mi hijo Isaac De mi familia del ministerio Gracias por su apoyo incondicional Tan guay aquí como en Estados Unidos Los amamos Para adelante Y seguimos en pie de vieja Un abrazo A todos esos agentes lindas A todos esos ministerios Se les quiere mucho Sigan orando por nosotros Adelante en el Señor Llévate la hija Un aplauso al Señor